Tu amiga defendiéndote Cuando vas a los pollos Cuando te mete en carga Cuando se te vuela la bandera ¡Patricio, atrápalo! ¡Patricio, atrápalo deprisa! ¡No, Patricio! ¡Atrápalo! ¡Vamos, Patricio! ¡Atrápalo! Cuando vas a la playa Me encanta la playa porque todo es... La paz de la playa Cuando traes corte nuevo Llegué de la balbería Los albañiles en mi país Mi papá en el río Cuando limpian bien las ventanas Cuando te quedas dormidillo Cuando estás en la portada ¡Déjame verla! Estamos en la portada, ¿no? No puede... Los huevos de tortuga Fíjense cómo, fíjense watch, watch, watch Fíjense cómo, indio, a ver, indio Como el lástima Cuando estrenas pantalón Cuando te enseñan a bailar Cuando te quedas sin batería Cuando le haces honor a Adrián Marcelo En honor a Adrián Marcelo he decidido yo también salirme del jale No me bajan de loco, que no hago nada, que los estreso Me voy a salir yo también, que tiene que ver, me voy a salir Cuando se te antoja un pan Se me antoja esa conchita No, pero aquí Cuando te quedas sin rodillas Cuando quieres rentar una casa Si están buscando una casa para comprar Por villas del río Nomás para que estén enterados De que esta casa no está en venta Si quieren esta casa se van a pelar la verga Porque esta casa no se vende No está en venta esta casa Cuando picas la cebolla Me voy a aventar una lloradita en lo que pico la cebolla Para que nadie se dé cuenta Cuando te encuentras a los de la basura Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran la vaca Final inesperado Cuando te vas de viaje Soy Marlene y me voy a Nueva York Soy Renato y me voy a Nueva York Soy Karen y me voy a Antecla Soy Aldo y me voy a chingar a mi madre Cuando asustas a tu papá Tu amiga manejando Y las niñas buenas a la escuela Cuando buscan a Kika Las amigas de mi esposa Aquí llegaron las amigas de mi esposa Yo me acuerdo que este grupo Era de pura borrachera, destrucción Y mala vida Ahora Puro Que la vaquita y el pollito Que la Peppa Pig Y la Elisa Pura coca Pura coca con pizza Pura coca con pizza Antes aquí había Y cerveza Y ahora Puro Bluey Puro Bluey Cuando te piden espacio Oye mi amor Si me das tantito espacio Por favor Es que ya va a empezar la película ¿Va? Esa bien Ay chicos Es que Milena Tiene la maña De siempre andarme agarrando Y la verdad es que me fastidia un poquito Pero Mi amor ¿Por qué te fuiste hasta allá? El transporte en mi país Cuando cargas tu celular Por donde sea Pero con Adrián Marcelo Cuando andas dolido Los buenos días en Mazatlán Cuando te encuentras a Caifanes ¿Por qué no puedo andar a gatas? ¿Cómo lo hacen los lobos? ¿Por qué no puedo oyearlo todo? ¿Cómo lo hacen los lobos? Cuando andas bien crudo Eso nos daba de comer Diosito en el cielo Cuando nos sentaba en una mesa larga Todos los angelitos Cuando toca pierna Yo haciendo todo menos entrenar Tocaba pierna Cuando te ponen talco Mira güey ¿Tú me dices ya? ¿Está bien? Sí, 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 sí Eh güey Pero no tienes poquito de alcohol Ah, sí güey Eh, no güey Pero Para los pies Es que me Me cambia machito Eh güey Pero no te lo cambia No mames Cuando vas al panteón En la noche Vengo aquí al panteón Pero me pongo música Porque Pues si me da culillo La neta Es que tengo que Ay güey Tengo que pasar por aquí a huevo La verga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los termos en mi país Ahí va, ahí va, ahí va Eso es un termo Es para el café El café Está hermoso Cuando vendes tu troca Sí Trescientas bolas ¿Qué dices? A ver, vamos a echarlo No tiene nada, eh Anda al cien Motor Todo anda al cien ¿Eso qué? Ah, no mames No lo había visto, cariño Bueno Dos noventa Cuando te llevan a un festival Cuando sacas el mamalón Cuando te atacan los perros Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Con Rosanne Arquette Kieran Culkin Ted Levine Cuando vas al baile ¿Con cuántos vas a bailar hoy? Con todo el rey ¿Con cuántos vas a bailar hoy? Con todos ¿Con quién? Con todos Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está abajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN